El 15 de enero se va a celebrar el Día Nacional del Melón con Vino. Sin embargo, antes de que los chilenos comiencen ya a festejar, hay polémica. Es que la masiva fiesta que está programada en honor de esta popular bebida veraniega en el Parque O'Higgins, no tiene la autorización municipal. Exactamente, antes de champán y brindar con champán, vamos a brindar con melón con vino. Nada de protocolos y espumantes caros. Sandra se lleva unos cuantos peroncitos para hacer el tradicional brindis en un matrimonio. Así, tal como usted lo escuchó, y es que nadie parece resistirse a esta dupla del verano, el popular Melvin. Primero que nada, la vamos a cortar arribita para vaciar las semillas. Tenemos que sacarle realmente toda la pepa, que no quede nada de pepa, ¿ya? Lo aceptamos acá. Y el vino en caja, ¿o no? Tiene que ser en caja. Es cajita, ¿no? Debe ser muy bueno porque la dulzura del melón le da el toque perfecto, ¿ya? Simple combinación que no sobrepasa los 2.000 pesos y que deleita los paladares de muchos. En la vega apenas habíamos terminado de prepararlo cuando locatarios y clientes se peleaban por probarlo. Un manjar. ¿Está con C, amigo, parece? Parece, sí, está hace más rico. Bueno, bueno, dulcecito. Bueno, bueno, van a hacer. Esto es lo mejor y lo más cómodo. Para la playa, para el parque, para la casa, en todos lados, heladito. Chiquillo, un manjar. Son tanto los seguidores de este especial brebaje que no solo se celebra el Día del Melón con Vino, sino que también ahora se hace una fiesta en su honor. Masiva celebración que hoy está en la polémica. Es que es cosa de recordar lo que sucedió el año pasado en el Parque O'Higgins. Fiesta que nuevamente este año fue convocada por Facebook, pero que sin embargo esta vez encontró la resistencia por parte del municipio de Santiago, que a través de un comunicado advirtió que este evento no tiene la autorización para realizarse. Los seguidores de esta popular bebida comprenden la importancia del ya tradicional Melón con Vino, pero plantean que su celebración se realice con mayor realce, seguridad y responsabilidad. Sí, pero tiene que ser bien organizado, porque una vez organizaron una en el Parque O'Higgins y no resultó mucho. Claro, debería ser bien organizado, con seguridad y con seguridad. Como hay Día Nacional de todo, podría haber un Día Nacional del Melón con Vino. Encuentro que la casa es mejor y otras cosas. Las basuras, que la gente no se preocupa de echar las basuras donde corresponde. Debíamos hacer la semana del Melón con Vino. Ah, no el día, la semana. Y declarar la feriado nacional. Ya son más de 10.000 personas las que han confirmado su asistencia a este evento el próximo sábado 16 de enero. Impresionante convocatoria que tiene un solo y gran motivo. Celebrar la existencia del chileno y refrescante Melón con Vino.